Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, yo soy Luis y esto es Cocina.loco Estamos sábado, bueno ya no sé qué hacer el sábado porque a partir de esta cuarentena ya todos los días son exactamente lo mismo pero vamos a tratar de hacer un momento más divertido, más chévere haciendo lo que nos gusta, por supuesto que cocinando voy a poner en el mantelito no se olviden que por favor para pedir modelos de los manteles se los podemos mandar todos si nos comunican por interno, por favor hoy ya tenemos una comida muy especial, muy rica, recontra choradaza, recontra peruana así que vamos amigos por acá, por favor ya sabes, es caucao, vamos a hacer caucao para esto tenemos tres cuartos de papa amarí, de papa negra picada en cuadrados medio kilo de mondongo picado precocido una cebolla roja picada en brunoise para los especialistas para el aderezo ají amarillo dos cucharas grandes y de ajo una cucharita de ajo para el aderezo para la acompañación tenemos, esto se llama hierbabuena, en Estados Unidos lo pueden conocer como mint en Estados Unidos es como menta, algo así, tiene ese nombre, pero ya pueden conseguirlo así y el resto de cosas sí creo que son fáciles esta forma de preparar es recontra simple, como ven, facilito, no tiene que complicarse mucho ahora, ese es mi estilo, porque si tú ves que le echan zanahoria, albergito, otras cosas, eso y eso, otro estilo de cada uno este es invisible, a mi me encanta esto, y vamos a hacer un rocotito también para acompañarlo como hice la vez pasada, si no lo han visto lo voy a volver a hacer nuevamente ahora, entonces para esto vamos a hacer primero el aderezo el aderezo vamos compadre estamos julio, mes de la patria por eso que pongo esta de la camiseta de Perú, la gloriosa tan lindas las camisetas que salieron en el mundial listo esta es la alternativa no, esta no es la alternativa, es una jugadora con rojo, con negras también Perú si, pero tiene que poner, si se calienta esto y vamos a pasar con los saluditos que te parece Marlene Moscoso, un saludo para ella para Mari Sevilla, que siempre nos sigue también para Blanca Florian Yuli Campoónico, que están en Estados Unidos Tania Fernández, también en Estados Unidos Pati Cuadros y su hija Renata, que está en España Fabiola Corina Vegas Chinche para Sally, Francesca Aguilar Sofía Rubina y Dani Cabrera para Giselita González, también que siempre nos comunicamos para Gianni y Eric, también, pero son unos grandes amigos, bien chéveres para Johanna Lobatón, para Yulisa Vallejos para el dúo dinámico, Lorena y Katia Marisa y Romero para esta tierra de cuenco que también nos siguen para Gustavo y Cris para Yanina y Martín para Lucho y Miriam para Irma Lescano y Julia, por supuesto y así vamos a seguir saludando poco a poco a todo el mundo que son tantos y ahora vamos a poner la cebolla en el aceite bien caliente y acá vamos a dorar primero, que tiene más tiempo, el ajo con la cebollita esta comida es, como ven, poco es ingrediente es rápida, es simple pero es riquísima así como lo hacemos nosotros nuestra comida es simple rápida rica, nutritiva y recontra linda tiene que ser ya van a ver al final cómo va a quedar este plato este es uno de los que más me gusta yo cruzaba todo Lima con mi pata con Lucho Teo con Julito trabajábamos en una empresa y nos cruzábamos casi todo Lima para comer este caucao porque el caucao no encuentras así nomás bien difíciles nos íbamos a comer a un restaurante que estaba en la avenida Arica que vendían caucao, montonjitos, patitas vendían carapucras el único sitio que vendía caucao ya bueno frito el ajo comitemos el aceite marido y seguimos haciendo la derecha como le digo amigo este es un plato recontra rápido es que este no lo encuentras en ningún sitio sino más pues acá en Lima bien difíciles también viendo la vida de la cebolla con el ajo y por fin ponemos esto y vamos a ir este es el rocoto este es el rocoto que vamos a hacer el ají ya lo hemos hecho la vez pasada solamente lo voy a quitar esto y el reto complejito va claro por supuesto que está bien lavado ¿no? y acá de este rocoto si ya no le voy a poner las pepas le voy a poner la caja a las pepas y lo voy a sacar porque pica demasiado como la así que lo hagan a ver no mal regresamos por acá que sigue caramelizando esto que esté bien caramelizado eso es el secreto y acá tenemos el ají a este ají lo único que le vamos a poner solamente es sal un poquito de sal un poquito de sazonador si quieren si no quieren no le echa para mí como siempre les digo para mí el sazonador suma no resta y esto lo vamos a recuadir un ratito así nomás solito con un poquito de aceite ya bueno ya tenemos esto acá ahora sí le metemos el mondongo el mondongo picadito encuadrado y por acá así de simple amigos esta es papa negra papa negra me he hecho la papa negra y ahí quedó y ahí quedó solamente acá le tenemos comentar un poco de agua hervida fría o tídeo pero dice como quieren hasta que cubre un poco y eso es todo y ahora para la cocción ya esto le vamos a agregar la hierbabuena esto sí yo le he hecho o sea agarrado el atado completo le he partido en la mitad y le meto todo de ahí va a bueno y lo dejamos solamente ahí este cocer por 30 minutos ahora vamos a seguir este vamos a empezar con el aquí al toque no más es esto al toque más facilito sin más sin más sin más sin que lees que bailes acá listo ¿qué les pareció? así al toque no más dejamos que lleve un poquito el liso y de ahí seguimos para la presentación final chao ya nos vemos hola otra vez nuevamente por acá ya he pasado 20 minutos y el caucao ya está listo lo único que me olvidé de echarle es el palillo le he echado un poquito de palillo y ya está entonces ahora este es el rocoto saqué un poquito de rocoto y el resto lo dejo enfriar y lo voy a guardar en la refri porque esto le tiene que durar toda la semana esto no tiene no tiene galleta no tiene nada si va a estar chévere para acompañarlo vamos a hacer por supuesto con su mancito francés no hay forma mi plato es hermoso para caucao ahí está lo bueno de la papa de cómo queda espesito lo bueno de esta papa es que la papa se deshace y se deshace poco no se deshace tanto como la maría tiene un sabor bien rico la papa negra acuérdense hay que servirla bien para cecita bien despachado bien despachado bien despachado ahí está quedando ahí está quedando cecita ahí está quedando y qué más aguanta aguanta compadre esto no puede no puede no puede ir sin su café salso al café una cucharita nomás de azúcar lexio no va a usar de todo bajo nomás de todo hago de todo pero todo suave listo me da una pena comerlo apúrate que tengo hambre vamos a ver esto no me lo puedo perder por nada del mundo que tal rocoto pica acumula que tal combinación es esta para julio semana patria semana patria mes patrio a su madre que desea café más caucón rupísimo para los mandiles quien sabe comuníquese con nosotros para mandar la información saludos para Diana y cuadros Liliana Vilches Maribel que va a ser su aniversario el lunes Maribel para Cristian mi primo y Cintia para Diana y Miguel para mi tía Terecita para mi sobrina Valeria también chévere así que amigos me van a dejar disfrutar un poco de este caucao porque la verdad que no me lo puedo perder este es uno de los platos que si me lo acabo todo porque el resto como poco yo como poco pero ese caucao por nada que lo tengo que acabar así que ya nos estamos viendo no se olviden de seguirnos cocina.love por facebook por instagram y por youtube chao